Bueno, a Rubéncito Liera, claro que hoy ya está bien grandote el viejón Y a compadresito Liera, bueno a todos los que están por acá, saludos pues Vamos a continuar, que les parece con más música Vamos a enviar una melodía que también ha sido todo un éxito Grabada hace algunos años y es de los temas originales Fabián Gómez y los remolinos Y le enviamos con mucho gusto para todos ustedes Al ritmo de cumbia, se llama La Carusita Y le enviamos con gusto y dice La Carusita La Carusita La Carusita La Carusita La Carusita Y le enviamos con mucho gusto para todos ustedes, muchas gracias La Carusita